Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Agenda Familiar, un gusto saludarles. Hoy estamos de manteles largos, ¿verdad Israel? Así es mi querida Nelly, muy contentos porque estamos recibiendo a nuestra experta en nutrición, Rox Romero. Hola Rox, ¿cómo estás? Hola, muy bien Israel, ¿cómo están Nelly? Gracias por la invitación. Bienvenida, pues tú ya vas a estar con nosotros porque eres esa experta precisamente en nutrición, pero ¿qué creen? También en deporte. Y vamos a tratar un tema muy interesante el día de hoy, cavitación y radiofrecuencia. Pues yo que no soy experta en estos temas como ustedes dos, yo quiero saber qué es. Pero está de moda, ¿eh? Sí, está fuertísimo. Ahorita, por ejemplo, la parte de la paratología son terapias alternativas que te ayudan a que ya llevas un buen plan de alimentación y ejercicio a que veas mayores resultados, a potencializar esa pérdida de grasa que tanto, tanto, tanto los que nos dedicamos a la parte de deporte y nutrición no queremos y hasta los que no se dedican, ¿no? Ay, pero por supuesto, pregúntanme. Sí, hay mucha gente que obviamente ya no encuentra qué hacer con pues opciones que les dan los amigos, que lo que no les ha resultado porque pues la persona no era la adecuada, la que se lo recomienda. Entonces, bueno, ya están aquí con Rox. Cuéntanos, Rox, ¿qué hay que hacer? Pues fíjate, Israel, Nelly, que son terapias muy cortas, este, duramos alrededor de 30 a 45 minutos más o menos. Son terapias que no son invasivas, que es muy importante porque hay muchas personas ahorita con lo de la lipoescultura y cirugías. Sí, es como que nos ayuda a disminuir el adipocito o a disminuir el volumen del adipocito y nos sirve aparte como diurético, es decir, eliminamos todo el líquido que estamos reteniendo. A ver, para que mis amigas y amigos que no son expertos igual que yo entiendan, ¿qué es el adipocito? El adipocito es la célula grasa que se va expandiendo conforme tú vas consumiendo más grasa y se va expandiendo hasta multiplicarse en dos adipocitos. Si tenías uno, se expandió tanto que después se hacen dos. ¿Y en qué zonas las podemos localizar? ¿En todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Usualmente, en donde más las mujeres más lo llegamos a adquirir es en la parte abdominal y en la parte de las caderas, que es la que no nos gusta que nos crezcan, ¿no? Y más que se nos vea un poco más deforme el cuerpo. Por ejemplo, las que somos de estatura pequeña, pues imagínate, una mega cinturota y unas caderotas. Unas chaparreras que, bueno, seguramente habrá muchos amigos que dirán, a mí me gustan las caderotas, ¿no? Pero todo es como tú te sientes, ¿no? O sea, que sí le acumula, ¿no? O sea, que tú quieres lograr. Y precisamente, pues esta es una opción para las personas que quieren lograr, pues bajar esa grasa. Sí. Y lo importante, volvemos a reiterar que no tenemos nada de dolor, que estas terapias no son invasivas y que desde la primera sesión vemos resultados. Obviamente hay un proceso, como el ejercicio y la parte de la dieta, que tenemos que seguir, ¿no? Donde más vemos mejoría es a partir de la décima sesión, porque son paquetes que se te van conformando de acuerdo a lo que se ve en la primera evaluación. Al trabajo que vas a hacer. Que efectivamente, por ejemplo, el índice de masa corporal que puedes llegar a manejar no es igual al de la vecina o al de la amiga o al de la prima que te la recomendó. A lo mejor a ella se le notó en la sexta sesión y no es necesario la quinceava, ¿no? Y a lo mejor tú tienes un proceso un poco más tardado y ves resultados hasta la doceava sesión o hasta la décima sesión. ¿Y cómo sé que soy candidato para recurrir a esta? ¿Qué es una técnica o...? Es aparatología. ¿Aparatología? Y tiene diferentes funcionalidades, entre ella cavitación y radiofrecuencia, que es lo que estamos viendo ahorita. Y obviamente se pueden mezclar, puede ser cavitación junto con radiofrecuencia o solamente cavitación o solamente radiofrecuencia. Y aparte nos ayuda a que la piel no se haga flácida o si la tienes flácida, al regenerar nuestra piel. ¿Y cómo lo aplicas? ¿Cómo es este proceso? Obviamente, pues hay que... pues la persona tiene que estar sin ropa, tiene que estar solamente su ropa interior. Se ubica la zona a trabajar, ya sea abdominal, ya sea la parte de las chaparreras, el brazo, etcétera. Y se le hace la terapia. Entonces, dependiendo de la cantidad de grasa, es el tiempo de la sesión. Ah, perfecto. Y se les prescribe ya sea tres veces a la semana o dos veces por semana, pero obviamente sin que haya un corte de las sesiones. Y por ejemplo, Ros, ¿qué personas no podrían acudir a ti en este punto a que le hicieras un proceso de radiofrecuencia? Una persona con un índice de masa corporal muy bajo porque obviamente hay descalcificación. Eso sí es bien importante porque ya ves que hay ahorita niñas que están súper delgadas, o chavas que están súper delgadas, y todavía sienten que traen grasa. Cuando ya no la traen o traen un porcentaje de grasa de un 9, un 12, ahí ya podemos hacer que se descalcifique el hueso. Porque recordemos que la grasa lo que hace es proteger todos los órganos y el esqueleto, que es muy importante. Entonces, sí es importante lo que acabas de mencionar porque no todas pueden llegar a ser candidatas. Por ejemplo, una niña en estado de... bueno, en etapa de adolescencia tampoco es candidata, porque está en pleno crecimiento. Desarrollo, ¿no? Y todo de repente pues también lo necesita el cuerpo para seguir creciendo. Sí, esto tiene que ser, por ejemplo, no sé, ¿tú qué recomiendas? Tú como la experta ¿qué recomiendas? Que se acuda después de que ya se empezó con un trabajo de gimnasio, de ejercicio, de nutrición, o puede acompañarse. Puede ser todo un conjunto que yo hoy desperté y hoy quiero cambiar. Y quieres agarrar todo. Y quiero agarrar todo. Yo creo que podemos partir desde nutrición y ejercicio, que es la base primordial de que haya un cambio tanto físico como mental, ¿no? Claro. Y a partir de ahí buscar alternativas que nos pueden ayudar, una de estas son la paratología, buscar esas alternativas que nos pueden ayudar a potencializar nuestro trabajo y sobre todo cuando ya hay un estancamiento, que ya no vemos resultados, que vemos que la dieta ya dio lo máximo, que la rutina ya dio lo máximo, esta es una medida alternativa y sobre todo también para aquellas personas que no quieren suplementarse, porque ya ves que ahorita, o bueno, ya ven que ahorita está mucho lo de la suplementación, que también es muy buena, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Entonces, esta es otra medida alternativa. Perfecto. Oye, y por cierto, bueno, para los hombres que nos están viendo y que dicen esto solamente debe ser para las mujeres, pues yo, ¿para qué voy, verdad? Me platicabas fuera de cámara, que incluso en el rostro se puede decir. Sí, bueno, lo que viene siendo radiofrecuencia, sí, porque se divide en bipolar, tripolar y las las de cinco polos. Entonces, podemos aplicar la bipolar en la parte del rostro, sobre todo para la elasticidad, que vamos perdiendo con el oxígeno, la contaminación y todo ese rollo, vamos perdiendo, pues nutrientes y que la piel se ve más acartonada y más vieja, ¿no? Y si no usamos crema, ni te digo. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, ya hay agentes que afectan y te ayudan. Bueno, ya no ayudan a la regeneración y en este punto es muy buena opción aquí la cavitación, muchachos. Sí, excelente. Oye, Roxy, ¿dónde te pueden contactar para todo esto? Bueno, en la parte de abajo se les va a poner todos los datos, pero además tengo una súper promoción para Visión Q, que es para las cinco personas que den like a Visión Q y escriban un comentario de que vieron esto en Agenda Familiar. Tengo la consulta, o bueno, la evaluación gratuita de nutrición y aparte el 20% de descuento en la compra del paquete de 10 sesiones. Perfecto, pues ya lo saben, le dan like a la página de visiónq.tv y hacen un comentario que lo vieron en Agenda Familiar para identificarlos, ¿verdad? En cuanto le den like a la página, el comentario para nosotros hacer válida esta promoción que Roxy Romero pues nos viene a ofrecer aquí. Muchas gracias, Roxy. No, gracias a ustedes y estamos aquí en la siguiente cápsula de nutrición estética y entrenamiento. Sí, felices, felices de que nos traigas muchos tips a nosotros, sobre todo a nosotros las mujeres que por supuesto los hombres también ya se preocupan más. Vamos a estar ansiosos de esperar tus cápsulas con mi formación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que pasen excelentes. Bye, muchos. Nos vemos. Like.